Viernes 28 de abril, Coco Loco Night Club presenta directamente desde Colombia, Johnny Molina y los sabaneros de Aniceto Molina. En la super discoteca Coco Loco, ven a bailar con el tigre sabanero, Johnny Molina y los sabaneros de Aniceto. ¿Qué tal mi gente de Inwood, West Virginia y todos los alrededores? Soy Johnny Molina y están todos invitados para que nos acompañen el viernes 28 de abril en Coco Loco Night Club. Viernes 28 de abril, preventa a cuarenta baraditos, tickets en Ticari.com, el mercadito latino de Don Toro en Winchester, el edén de Hagerstam y Ticari.com. Coco Loco, 1020 West Piggy Street, Inwood, West Virginia. Informaciones al 516-359-0094 o al 540-664-0012.